Esta semana en la Alcaldía de Coyoacán se llevaron acciones en beneficio de sus habitantes. Se llevó a cabo la octava sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Alcaldía de Coyoacán, donde se abordaron temas sobre acceso a la información pública. El alcalde Manuel Negrete se reunió con los concejales de Coyoacán en la tercera sesión extraordinaria en el Salón de Cabildos, durante la cual se abordaron asuntos de atención, respuesta y denuncias ciudadanas. El director de Protección Civil de la Alcaldía de Coyoacán, Antonio Lemus, participó en la primera sesión de Consejo de Atención y Gestión de Riesgos de Protección Civil que se realizó en la Alcaldía de Álvaro Obregón, encabezada por la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil, Miriam Urzúa, y el subsecretario de Protección Civil, Miguel Sáenz. Trabajadores de Protección Civil de la Alcaldía atendieron a solicitudes de emergencia en diferentes puntos de la demarcación ante las fuertes lluvias que se registraron, librando vialidades y retirando árboles caídos. Este viernes, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, personal de la Alcaldía de Coyoacán repartió información, pulseras y preservativos a vecinos y visitantes en el Jardín Hidalgo, centro de la demarcación.